El hombre tenía como 7 años viniendo como espectador, 7 años como espectador y ahora le toca como síndico electo. ¿Cómo se siente con esta diversión sana que tiene los niños cada 26 de febrero? Buenas tardes a todo ese querido público, a los televidentes que le ven y fuera de un país y también en otra provincia que sigue, que sigue, que no va a ser. Bien, haciendo lo que siempre hago, estando con la gente, este es el resultado, no es condense, estar con la gente siempre, y aquí estamos para siempre, hasta que Dios quiera. Ahí está, ahí está, gracias a Cordero y por el apoyo, y vamos a hablar con uno de los favoritos míos, que se llama la carretilla humana. ¡Ganalo, Magnelli! ¡Ganalo, Magnelli! ¡Ganalo, Motorita! ¡Se trallaron a ver en la calle 22! ¡A lo suele levantar, tampoco allá o no sé! ¡Ganalo, Magnelli! ¡Ganalo, Magnelli! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ganalo, Magnelli! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ganalo, Motorita! ¡Ahora los niños, cabretillo, 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 allá abajo, a prepararse! ¿Cómo se te caiga la otra batería?